Buenos días, estimados alumnos, y bienvenidos a la cuarta clase del curso de Econometría 2. En esta clase continuaremos estudiando el tema de series de tiempo. Los objetivos de la clase en general vamos a revisar varios conceptos básicos en series de tiempo que nos van a servir a probar el semestre. Vamos además a comprender el concepto de estacionalidad y su importancia. Vamos a comprender los procesos conocidos como caminata aleatoria y revisar conceptos relacionados a series no estacionarias con tendencia. Todos estos temas nos sirven de base para comprender lo que se viene en el semestre adelante. Un tema que es importante recordar y que no lo vamos a cubrir necesariamente en este curso es o vamos a usar lo que son las propiedades de valor esperado, varianza y covarianza. Eso en varios ejercicios, en varias demostraciones se va a usar. Entonces les pido que por favor revisen sus apuntes de clases pasadas o sus libros y se aseguran de tener claro estas propiedades porque lo vamos a usar. En el caso de que sea necesario revisar esto de nuevo en nuestra clase, por favor comuníquenmelo a través del correo electrónico. Sin embargo, si no tengo ninguna comunicación de su parte, voy a asumir que estos temas están comprendidos. Listo. Entonces continuamos con lo que son los procesos de estocástico de estacionarios. Primero debemos recordar o les pido que recordemos que cada una de las realizaciones de YETE es una variable aleatoria. Y esto en el mismo sentido de la variable YETE, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la información de sección cruzada, también habíamos dicho que cada una de estas observaciones, o cada una de estas realizaciones, perdón, es una variable aleatoria. Porque antes de que tengamos acceso o que miremos esta variable, cada una de ellas puede tomar un valor, valores diferentes. Por ende, cada una de ellas es una variable aleatoria. Y en ese sentido, a YETE lo vamos a definir como un proceso estocástico. Ahora, en cuanto a lo que son procesos de estacionarios de estocásticos, vamos a definirlo en términos generales. Si su media y varianza son constantes, y el valor de la covarianza entre dos periodos depende únicamente de la distancia entre estos periodos. Esto vamos a verlo adelante un poquito formalmente. Pero en términos generales lo que queremos definir es que la distribución probabilística de este proceso no se modifica. Es constante. Ahora, estos procesos o esta definición en la que he usado lo que es media varianza y covarianzas, o autocovarianzas si se quiere, en este caso de hecho son autocovarianzas, esta definición que di corresponde a los procesos conocidos como débilmente. estacionarios, ¿no es cierto? Un proceso es estrictamente, y en este caso, de nuevo un error, aquí debería decir que estos procesos son conocidos también como débilmente estacionarios. Débilmente estacionarios. Un proceso estocástico y estrictamente estacionario, voy a anotar esto. Un proceso estocástico es estrictamente estacionario si todos los momentos de su distribución probabilística son constantes. Es decir, este concepto de débilmente estocásticos pues, únicamente corresponde al primer momento a la media y al segundo momento a la varianza y a las autocovarianzas. Pero, cuando hablamos de un proceso estrictamente estocástico nos referimos a todos los momentos de la distribución. Formalmente, como había dicho, un proceso YETE será débilmente estacionario si tiene las siguientes propiedades, que es lo que ya habíamos dicho en palabras, pero simplemente aquí formalmente. La media de YETE, el valor esperado de YETE, será igual a una constante que la vamos a llamar MU. La varianza de YETE también va a ser constante y la vamos a llamar sigma cuadrado. Y la autocovarianza entre dos periodos que tienen una distancia de K, perdón, de K periodos va a ser constante y la vamos a denominar gamma K. Lo que es importante en el tema de la autocovarianza es que esta va a ser la misma siempre y cuando la distancia sea la que hemos definido. Si tomamos dos periodos que están a una distancia de seis, por ejemplo, de seis periodos, ¿no es cierto? Esa covarianza será una constante. Y si tomamos otro par de periodos que tienen una distancia de seis periodos, también esa covarianza será la misma de la anterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, asumamos que YETE es una variable, una serie de tiempo, que va desde 1950 hasta 2015, en periodos de un año. Supongamos que cambiamos el periodo inicial M años antes, M años después, perdón, y llamémosle a esto una variable YETE más M. Y digamos que M sean 20 años, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que YETE, la variable original, es débilmente estacionaria si la media varianza y autocovarianza de YETE más M son las mismas que YETE. Este es simplemente un ejemplo para motivar el tema de estacionariedad, ¿no es cierto? En resumen, decimos que una serie de tiempos de estacionaria, si una serie de tiempos de estacionaria, entonces su media varianza y autocovarianza con varios rozagos no cambiarán independientemente de en qué punto en el tiempo los miran. Este tipo de series de tiempo, como ustedes podrán notar, tienden a regresar a su media, ¿verdad? Y las variaciones alrededor de esta media van a tender a ser constantes. Y esto se da porque la media es constante, como habíamos dicho, y la varianza es constante. Si una serie de tiempo no cumple con las propiedades de estacionariedad débil que hemos definido anteriormente, entonces decimos que la serie de tiempo es no estacionaria. Es importante recalcar que las series de tiempo estacionarias son importantes porque podemos estudiar su comportamiento, dada una muestra, y realizar pronósticos si tenemos acceso a un lapso específico. Si una serie de tiempo es no estacionaria, entonces no podremos generalizar. Básicamente la idea o la intuición de esto es que si el futuro es fundamentalmente diferente del pasado, debido a que las series no son estacionarias, entonces relaciones históricas que encontremos seguramente no van a ser una buena guía para el futuro. Por ende, no sería una buena idea realizar predicciones o pronósticos usando estas relaciones históricas, sabiendo que en el futuro las mismas van a ser diferentes. Todavía continuando en el tema de procesos estocásticos estacionarios, es importante entender el concepto de ruido blanco, que va a ser un proceso estocástico especial, que es también conocido como puramente aleatorio. La característica de este proceso es que tiene media cero, constante, tiene una varianza constante, y no tiene correlación serial, ¿no es cierto? Por ende, cumple con las características que habíamos definido de un proceso estacionario, o débilmente estacionario. Ahora, recordarles, les pido que hace unas clases estudiamos el enfoque moderno de la regresión lineal, pero también hablamos un poco del modelo clásico de la regresión lineal, y recuerden que el término del error en este modelo clásico de regresión lineal va a tener las características de ruido blanco, ¿cierto? Eso, eso simplemente para recordar el tema que ya habíamos visto anteriormente, usando esta nueva definición que no la teníamos anteriormente. Todavía, dentro del tema de procesos no estacionarios, es importante estudiar el tema de la caminata aleatoria, ¿cierto? Y vamos a estudiar dos tipos de caminatas aleatorias. La una es la caminata aleatoria con drift, que va a ser una caminata que, de hecho, aquí también tengo un error, debería ser sin drift, el primer modelo que estamos estudiando. Voy a anotar los errores para poder rectificarlos. El modelo que no tiene la constante, como el que está en pantalla, ese es el que se llama sin drift, ¿cierto? Y en este caso vamos a suponer que UT es ruido blanco, como habíamos definido anteriormente. Entonces, YET, esta serie de tiempos, será una caminata aleatoria sin drift, si YET va a ser igual a su primer rezago, más este ruido blanco, ¿cierto? Esto implica que nuestra serie de tiempos va a ser igual a su rezago, a su primer rezago, más un shock aleatorio. En adelante estudiaremos este proceso como un proceso autoregresivo de primer orden o AR1, pero eso en este tema profundizaremos más adelante. Ahora, es interesante entender alguna de las propiedades de esta caminata aleatoria. Si ustedes se fijan en esta expresión, YET es igual a YET menos 1 más UT, entonces podríamos definir que Y en el periodo 1 va a ser igual a Y en el periodo 0 más el error en el periodo 1, ¿verdad? Siguiendo esa lógica o esa definición, Y en el periodo 2 va a ser igual a Y en el periodo 1 más el segundo shock, ¿no es cierto? Reemplazando términos, esto implica que Y en el periodo 2 va a ser igual a Y en el periodo 0 más el error del primer shock o el shock del primer periodo y más el shock del periodo 2. Podríamos hacer lo mismo para el tercer periodo, es decir, Y en el tercer periodo va a ser igual a Y en el segundo periodo más el tercer shock, lo que va a implicar que Y en el tercer periodo es igual a Y en el periodo inicial más el shock en el primer periodo, el shock en el segundo periodo y el shock en el tercer periodo. Podríamos generalizar este ejercicio, ¿no es cierto? Y si asumimos que este proceso empezó en el tiempo 0 con el valor Y0 entonces vamos a tener que la serie de tiempo Yt va a ser igual a Y0, el valor inicial que va a ser considerado una constante más la sumatoria de Ut, ¿no es cierto? Que Ut va a ir desde U1 hasta Ut mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos esta manera de expresar expresar a nuestra serie de tiempo y tomamos su valor esperado, si calculamos su media, lo que vamos a tener es que este valor esperado va a ser igual al valor esperado de Y0 más la sumatoria de los errores, ¿no es cierto? Esto implica que el valor esperado de Yt va a ser simplemente el valor que obtuvo en el primer periodo, ¿no es cierto? Y esto se da porque, como ustedes saben, Ut es ruido blanco y por ende su valor esperado de Y0 como habíamos definido anteriormente. Entonces, eso cumpliría con la primera característica de una serie estacionaria, es decir, la media de este proceso es constante, ¿no es cierto? Ahora, similarmente podremos obtener la varianza de Yt En este caso no está la expresión aquí, pero simplemente si tomamos de nuevo lo que es nuestra expresión para Yt y sabiendo que Y0 es una constante, la varianza de una constante será 0 y simplemente nos quedamos con las varianzas de esta sumatoria. Hemos definido que la varianza de cada una de estas variables va a ser igual a sigma cuadrado, por ende, la varianza de Yt va a ser T veces sigma, sigma cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, esto significa que la media de Yt es su valor inicial, es una constante, como ya había dicho, sin embargo, su varianza aumenta indefinidamente, lo que implica que este proceso no es estacionario, como habíamos definido. Es decir, su segundo momento no es constante, por ende, el proceso no es estacionario. Una característica de este proceso de la caminata aleatoria es la persistencia de shocks aleatorios, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, Yt es la suma de su valor inicial, o de un valor inicial, Y0, más la suma de los shocks aleatorios que van a dar. Ahora, por ejemplo, si tenemos un shock positivo y relativamente grande, digamos, igual a 2, en lugar de 0, que es el valor esperado del shock en el periodo S, entonces, todos los valores de Yt después de Ys, después de que se produce este shock, serán, en promedio, dos unidades mayores, ¿no es cierto? Porque, en promedio, los shocks que vendrán después son iguales a 0. Entonces, la primera diferencia, bueno, ese es un tema que lo vamos a analizar también un poco después, pero en este punto también es importante indicar que la primera diferencia de Yt en este proceso estocástico, es decir, simplemente trasladar esta expresión hacia la izquierda, lo que notaría Yt menos Yt menos 1, lo cual, como habíamos definido anteriormente, es la primera diferencia de Yt, entonces, sería igual a Ut, ¿no es cierto? Es la primera diferencia de estacionaria, y es estacionaria porque Ut es ruido blanco y, por ende, por definición, estacionaria. Vamos a decir, a trabajar más con esta idea adelante. Con esta idea me refiero a la primera diferencia de una serie no estacionaria, en este caso, es la primera diferencia de una camionata aleatoria. Este es un ejemplo de cuál sería una camionata aleatoria sin truidad, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, al principio, en este ejemplo, el valor inicial es cero, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven, después de que existe un shock negativo importante, la serie de tiempos va a permanecer lejos de su media, es decir, lejos de cero por un buen momento. Entonces, esto va a persistir. Esta desviación de su media va a persistir por un buen momento y luego, como vemos, cuando existe el shock positivo, la tendencia va a revertirse. También podemos modificar este modelo de camionata aleatoria e incluir una constante y esto se va a conocer como una camionata aleatoria con drift. Este proceso también es autoregresivo de primer orden y eso lo vamos, tal vez, de hecho, lo vamos a analizar en el futuro. Y así, usando la misma, la misma, las mismas definiciones o los mismos pasos que anteriormente para la camionata aleatoria sin drift, podemos demostrar que el valor esperado de Yt, en este caso, va a ser igual al primer valor y es cero más T veces la constante. Y que la varianza de Yt va a ser igual a T veces sigma cuadrado. Este es un ejercicio que les pido que por favor lo realicen, lo verifiquen en casa y simplemente continuemos. En este caso, en el caso de esta camionata aleatoria con drift, tenemos que la media y la varianza cambian en el tiempo. Por ende, este es, con mayor razón que este proceso es no estacionario. ¿Verdad? En este caso, lo que tenemos es que, si recuerdan, cuando no teníamos el caso de camionata aleatoria sin drift, si bien es cierto, existían desvisiones importantes de la media, es decir, un shock persistía en el tiempo, pero vemos que cuando existe un shock positivo la tendencia cambia. En el caso del camionata aleatoria con drift, un shock negativo persiste durante mucho tiempo y lo que implica que vamos a estar lejos del valor esperado durante muchos periodos. Continuando con los procesos no estacionarios, vamos a decir que si la variable dependiente y los regresores, en el caso de un modelo de regresión múltiple son no estacionarios, entonces las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza y los pronósticos convencionales que sabemos hacer, que hemos aprendido, no serán fiables. Vamos a también en el futuro hacer mayor énfasis en este tema. El problema, ahora, básicamente lo que estamos diciendo es que si estas variables no son estacionarias vamos a tener un problema que no nos va a permitir hacer pronósticos correctos ni hacer inferencia estadística correcta. Ahora, el problema preciso creado por la no estacionaridad y la solución correspondiente a este problema va a depender de la naturaleza de la no estacionaria. ¿Cierto? Lo que vamos a hacer en esta clase y la siguiente es estudiar dos importantes tipos de estacionariedad. La primera va a ser un proceso no estacionario con tendencia y luego también vamos a estudiar lo que son los quiebres de estructuras. Cuando hablamos de tendencias hablamos de un movimiento persistente de largo plazo que experimenta una serie de tiempo. Una serie de tiempo va a fluctuar alrededor alrededor de su tendencia y vamos a decir que una tendencia puede ser determinística o estocástica. Una tendencia será determinística si es una función no aleatoria del tiempo. Por ejemplo, una tendencia podría ser lineal. En este caso modelaríamos esta tendencia simplemente incluyendo una variable que represente los valores de la serie de tiempo que en este caso se podrían representar desde el primer periodo uno con incrementos de uno en uno hasta el último periodo de mayúsculas. En contraste, una tendencia estocástica cambia a través del tiempo. En este momento simplemente vamos a decir que en general es mejor modelar series de tiempo usando una tendencia estocástica en lugar de una tendencia determinística y esto es cierto porque las variables económicas son complejas y resulta difícil usar tendencias constantes para predecir sorpresas. ¿No es cierto? En ese caso lo que nos vamos a concentrar en estudiar estas tendencias estocásticas. El modelo más simple que podemos usar para modelar una tendencia estocástica va a ser la caminata aleatoria que ya habíamos visto y vamos a hablar un poco más de esto en la siguiente parte de esta clase y otra opción será modelar una tendencia estocástica usando modelos de autoregresivos los cuales todavía no hemos introducido directamente en la clase pero los hemos motivado con el ejemplo del modelo autoregresivo de primero pero de nuevo estos temas se profundizarán en la siguiente parte. En el caso de este video lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes esta primera parte termina aquí y en la siguiente parte voy a hablar un poco más de temas relacionados a las tendencias no estocásticas entonces la siguiente parte la siguiente parte vendrá en un video adicional listo muchas gracias de la siguiente parte de la siguiente parte